Hola Vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo la reseña de Las Puertas de la Casa de la Muerte, la segunda parte de Malaz, el libro de los caídos. La novela la publica es de Yonova, en su edición de etapa Durakop, sobrecubierta, tiene 900 páginas aproximadamente y en el interior vamos a encontrar dos mapas, en ellos se representan la primera y la segunda parte del recorrido que hacen en esta novela, la que se denomina la cadena de perros, que es un convoy de refugiados que atraviesa el territorio de siete ciudades en busca de un punto amigo donde poder refugiarse los pobladores de Malaz después de la sublevación de siete ciudades. Ya empezamos bien, ¿no? No sé si me explico. Esa segunda novela tiene muchas particularidades. Para empezar es una novela mucho más clara, mucho más sencilla y mucho más explicativa, se explica mucho mejor a sí misma de lo que fue Los jardines de la luna. Va a hacer las delicias de todos aquellos vectores que se sintieron muy desconcertados y muy descolocados durante la primera entrega de Malaz. Nos habla sobre todo de unos cuantos puntos candentes muy interesantes que son la sublevación de siete ciudades, el regreso de Violín junto a Absalar y a Zafrán hacia el hogar de Absalar en un intento de reencontrarse con las raíces de esta y devolverla a su ciudad natal después del secuestro, vamos a llamarlo entre comillas, de Absalar por parte de Cotillón. También tenemos a Tukir el explorador que sigue a la cadena de perros, a este convoy de refugiados y a un número de tibos bastante importante que van a hacer de este viaje una empresa fascinante. También tenemos a Felicin, a Eboric y también tenemos a Shaik y los rebeldes de El Torbellino quien busca de recuperar esa posesión sagrada del desierto de Raraku. Son diferentes puntos candentes que van desarrollándose a lo largo de esta novela. La historia está planteada de una forma mucho mejor segmentada, mucho más clara, mucho más pulida de lo que lo estaba Los Jardines de la Luna y tenemos la sensación de que la sencillez con la que ha sido planteada esta novela hace que la lectura sea muchísimo más clara. Facilita muchísimo que podamos concentrarnos, que la novela pueda concentrarse, en explorar un poco más el terreno, esos dioses, esa mitología, la leyenda y la historia que tiene el Imperio de Magdaf. En esta novela las diferentes tramas, los diferentes hilos de conflicto están muchísimo mejor divididos, están muchísimo mejor separados y aunque hay cierta mezclonanza entre ellos porque hay muchos puntos que se afectan mutuamente, hay una división mucho más amplia, hay mucho más espacio entre ellas y no hay tanta confluencia. No es hasta el final de la novela cuando realmente vemos una interacción general y aún así es como un planteamiento previo que necesita un desarrollo que se va a ir exponiendo en las siguientes entregas. Me parece que en esta novela los personajes ganan muchísimo carisma y sobre todo que ganan muchísima más dimensión y lo van haciendo de una forma bastante lenta. Intentan equilibrar ese desarrollo interno del personaje junto con la exposición más apurada del entorno en el que están desarrollándose los acontecimientos. Hay un par de personajes que creo que ejemplifica muy bien este contraste, esta contraposición entre la historia previa del Imperio de Magdaf a cómo se están desenvolviendo los acontecimientos en este presente, a cómo ha ido desencadenando la consecuencia de las acciones del Imperio, estos nuevos conflictos. Algo muy importante para entender no solamente la historia que estamos viviendo en este presente sino también para entender cuáles han sido las causas y cómo van a irse exponiendo también a futuro en la saga. El autor hace muy buen trabajo poniendo sus personajes principales en un foco central y explorando a través de ellos todos los acontecimientos y cómo se va desarrollando la trama, pero también utiliza un buen número de personajes recurrentes como recurso de apoyo a la hora de dar dimensión a estos personajes principales. Los utiliza como catalizador de la acción, también los utiliza para exponer de una forma mucho más directa cuáles son las maneras que tienen las diferentes tribus, los diferentes pueblos de desarrollar su vida cotidiana, exponer sus rituales, explorar su propia idiosincrasia. Es una novela que plantea detalles mucho más completos y de forma mucho más concisa de lo que lo fue Los Jardines de la Luna, con bastante más contenido de una forma mucho más concisa y más concreta y se explica mucho más que las otras novelas. Así que esta es una segunda entrega muy buena, muy, muy gratificante para el lector que se había sentido algo más perdido con Los Jardines de la Luna, pero quería seguir explorando el mundo. El autor deja traslucir de una forma mucho más vehemente, que conoce mucho mejor el entorno en el que está trabajando, que ha dominado el contexto en el que ha planteado su historia, que domina mucho mejor a sus personajes y que domina también los diferentes focos de conflicto. Al igual que en otras ocasiones nos encontramos con que en la primera mitad de la novela tenemos bastante más contemplación, tenemos una gran predominancia de lo descriptivo, de un tono pausado y de una forma bastante más expansiva. Mientras que es al final de la novela donde la acción va tomando mayor ritmo, se van desencadenando los acontecimientos a una mayor celeridad y van tomando ese cariz más activo y más resolutivo que suele formar parte de la segunda mitad de este tipo de novelas. Hay bastante equilibrio entre esa contemplación y la concadenación de acontecimientos, el frenesí de los acontecimientos, y por lo tanto creo que se refleja una buena planificación a la hora de exponer el conflicto en esta segunda parte. Creo que una de las cosas que más debemos señalar de esta segunda parte fue cómo quedaban de claras las disposiciones mágicas, el panteón y cuáles son las inherencias teológicas de esta novela. Esa ha sido una de las facetas más importantes y que mejor clarificadas han quedado y eso es algo que se le agradece muchísimo al autor. Ha explorado muchísimo la historia del Imperio de Malaz y eso hace que entremos mucho mejor, con mucho mejor pie en esta segunda novela. En definitiva, esta segunda entrega tiene un aporte mucho más claro al desarrollo del conflicto general de la saga, hace una exposición muchísimo más clara de todos estos acontecimientos. El autor ha sabido darle un enfoque mucho más claro, mucho más sencillo, sin restar dramatismo y manteniendo la tensión para mantener al lector pegado a las páginas, que es lo más interesante de esta novela. Y por supuesto os animo de nuevo a seguir con Malaz, el libro de los caídos. Creo que esta segunda entrega es una de las que más fascinan a la mayoría de los lectores. Por mi parte también me siento incluida dentro de ese grupo. Si hubiese tenido una segunda parte como Memorias de Hielo, por ejemplo, me habría sentido todavía más intimidada y habría echado un poco para atrás en la trama. Sin embargo, esa segunda parte consiguió llegarme muchísimo. Hay personajes muy concretos que me llegaron muchísimo a lo largo de la novela y creo que la carga de simbolismo que ha pretendido mantener durante toda esta entrega, Las puertas de la casa de la muerte, es muy importante para mantenerse dentro del ciclo vital que ha pretendido crear el autor para esta novela. Os animo a que continuéis con la saga, que me dejéis abajo vuestras impresiones como habéis venido haciendo en los últimos vídeos. Y os agradezco muchísimo vuestras aportaciones. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Si es así, por supuesto, os animo a que le deis a me gusta, a que lo compartáis y también que aprovechéis la oportunidad para suscribiros y agradeceros que sigáis por ahí. Nos vemos en un próximo vídeo.